Baila y gris, compasión, diando con boba, veo sus ojos, si escucho un tango, oigo su voz. Necesito olvidar de esta pena de amor, ya no sé qué intentar, ya no sé cómo dar el demenso dolor. En tu entidad que tienes, con todo el de tono moral, ya no es cosa que sé, que intentar no pensar, que te lo malo creer.